Yo me considero un artista transdisciplinar. Trabajo tanto pintura, como dibujo, como escultura. Y yo creo que en mi obra eso surge, eso sale. Aparecen muchas influencias literarias, literarias filosóficas, pero yo más que filosóficas, literarias y poéticas. El estudio es el lugar de formalización de la obra. Este sí es el espacio que tengo para donde están todos mis materiales, donde está mi orden, mi caos, y donde yo me siento libre de poder salpicar, de poder pintar, de poder hacer lo que quiera. El espacio es el laboratorio donde realizo la obra. Gracias.